ok amigos aquí voy entrando al acuario en este momento estoy haciendo la fila para entrar y ya les voy a mostrar por aquí que podemos ver porque esta es la primera vez que yo vengo aquí hay un cocodrilo amigos miren un cocodrilo allá está otro bueno vamos a ver qué más puedo ver por acá porque es como un recorrido miren qué bonito está el lugar que cualquiera podría pensar que estamos en la en la en la selva no en la selva en quiero decir en el aire libre miren ahí el cocodrilo miren este gran animal que está acá yo no sé cómo se llama o es como un dragón dice ahí super grande mi recorrido por el acuario del mandalete en las vegas vamos a ver qué hay por este lado estos son peces vamos a ver unos grandes peces por acá miren esto super grandes qué bonitos están bien diferente color cafecito y bueno acá seguimos el recorrido porque es lo que lo que dice él el letrero ahí en el dibujo vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh wow miren ese pescado qué grande wow súper grande miren ese otro 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 miren miren ese otro miren eso miren ese otro Miren este pescado negro que está acá, miren ese otro, wow, súper grandes, súper, súper grandes. Bueno, aquí vamos a ver qué más encontramos por acá, un poquito lenta la fila porque hay muchas personas ahorita, oh, miren esa mantarraya negra que está allá como se mueve, wow, miren ese animal que gría, qué grandote, pienso que este es el acuario más completo que me ha tocado ver, porque está, los peces que tiene, sí están súper grandes, vamos a ver allá, miren. Miren esa mantarraya, qué bonitos, qué bonito el color, blanco con negro, hay hasta otra grande, vamos a ver aquí, estos son unos peces que muerden, pero que muerden feo, que se quedan trabados en la piel de la persona, está diciendo la muchacha, qué imperiosos. Bueno, amigos, aquí voy, siguiendo mi recorrido, está hermoso el lugar, la verdad, está muy lindo, vamos a ver qué hay acá, bueno, lo que hay está escondido porque no vi nada. Miren este otro, qué lindo está, la verdad, es un acuario hermoso, créanme que no puedo creer que esto está dentro de un casino, aquí voy ahorita a seguir mi recorrido, a ver hasta cuándo voy a llegar al tiburón, porque la idea es el tiburón, verdad, pero bueno, aquí vamos, amigos, espero les esté gustando, está hermoso el acuario, la verdad. acá pueden ver, quiero enseñarles acá qué hermoso este lugar, miren, está lindo, es como un túnel, ay, me encanta que no hay nadie ahorita acá para que yo pueda hacer mi video, miren qué lindo está, amigos, pescadas de colores, acá hay, uy, está lindo, hermosísimo, la verdad, este acuario, y como les digo, no lo puedo creer que esto está dentro de un casino, hay tantas cosas en Las Vegas, bastante increíbles, miren este hermoso, wow, qué belleza de peces, lindo, la verdad, vamos a ver acá, miren esta belleza, no sé cómo se llaman, pero es una clase de peces, o no sé qué son, ya voy a ver, que ni parecen peces, la verdad, es algo bien, bien diferente, pero están hermosos, vamos a seguir por acá, por acá, por acá, si ya hay más personas, miren, este es el acuario de Las Mantarrayas, qué belleza, miren qué belleza, lo que más me encanta es cómo las cuidan, miren eso, en el suelo, es tan limpio, que wow, no pueden estar mejor, la verdad, yo creo que ni en su hábitat natural, es una cosa divina, miren, ahí va una, se la voy a enseñar bien de cerquita, están hermosas, ahora les voy a enseñar, creo que estos son estrellas de mar, ahorita les voy a enseñar esta estrella de mar, es tan bien linda, ay miren esta chiquitita, qué hermosa está, ay parece que se le ha quebrado una, una pececita, se le ha quebrado, miren esta que está acá, bueno,ña cread que la checita, no es Chalmita, si no está antiguo, nito que la oporte, no está aquí, se la va a enseñar bien, es tan grande, juhira, siempre va a enseñar Cooper Aronga, si no está Поэтому aquí vamos amigos, con un recorrido de los, 혁ita y hijitas en los fracas, yo creo que aquí, había este, lo que me gusta Miren que belleza y miren que limpia el agua Están bien bonitos Y bueno amigos aquí sigue el video del tiburón En este momento voy a entrar Al área de los tiburones Está un poco oscuro, hay bastantes personas Porque para que tengan una mejor vista Entonces yo estoy esperando acá Que la gente se mueva para que me toque mi turno pues Aquí vamos amigos Voy a ver si los puedo agarrar aquí bien cerquita Tiburones adiós Miren ese que va ahí Andan muchos pequeños Esta es la casa de los tiburones Imagínense ustedes esto Adentro de un casino Es que pareciera que estoy en Long Beach Allá cerca de la playa en California Hay un acuario que se llama El acuario de Long Beach Y ahí si pues está cerca del mar Pero acá estamos en Las Vegas En pleno desierto Y miren esta belleza La verdad Muy lindos Voy a salir por acá A ver que más puedo grabar Aquí todos haciendo sus videos Miren este está hermoso Este acuario Es que ni parece Está inmenso Está inmenso Lo que les digo Miren la claridad del agua Ay que hermoso Aquí está una estrellita De una estrellita De una Miren esto Miren arriba Quiero que vean arriba No hay incluso ¡Suscríbete! 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 Y aquí, amigos, el túnel de la salida, que también es un acuario de tortugas. ¡Ay, qué hermosa! ¡Mira qué grande! ¡Está inmensa, querida tortuga! ¡Oh, wow, miren eso! ¡Miren esa tortuga inmensa! ¡Está cruzando el túnel! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Wow! Y esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. Gracias por estar en mi canal. Espero se suscriban, denle like al video si les gustó y pasen un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!